Soñar con perder la memoria es una experiencia inquietante que puede dejar una sensación de confusión y ansiedad. Este tipo de sueño puede representar temores profundos sobre la identidad, la pérdida de control o el miedo al olvido. La memoria es esencial para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, por lo que soñar con su pérdida puede simbolizar una crisis de identidad o un deseo de escapar de la realidad. En este video te diré 5 cosas de qué significa soñar con perder la memoria. 1. Miedo a la pérdida de identidad. Este sueño puede reflejar un profundo temor a perder tu sentido de quién eres. La memoria está intrínsecamente ligada a nuestra identidad, por lo tanto, soñar con su pérdida podría simbolizar una crisis personal o la sensación de que estás perdiendo tus valores, creencias o experiencias que te definen. 2. Evitar el pasado. Soñar con perder la memoria puede indicar un deseo de escapar de experiencias dolorosas o recuerdos traumáticos. Puede ser una forma de tu mente de intentar liberarte de cargas emocionales que ya no deseas llevar. Este sueño sugiere que podrías estar tratando de dejar atrás situaciones que te han afectado negativamente y que anhelas un nuevo comienzo. 3. Incertidumbre y estrés. La pérdida de memoria en sueños puede ser un reflejo de la incertidumbre y el estrés que experimentas en tu vida diaria. Puede manifestar la sensación de que te sientes abrumado por las responsabilidades y las decisiones que debes tomar. Este tipo de sueño puede ser una señal de que necesitas tomarte un tiempo para reflexionar y reorganizar tus pensamientos. 4. Desconexión emocional. Este sueño también puede simbolizar una desconexión emocional contigo mismo o con los demás. Si sientes que no puedes recordar aspectos importantes de tu vida o de tus relaciones, puede ser un indicativo de que te estás distanciando de tus emociones o de las personas que te rodean. Es un llamado a reconectar y prestar atención a lo que realmente sientes. 5. Transición y cambio. Finalmente, soñar con perder la memoria puede representar un proceso de transformación personal. La pérdida de memoria puede simbolizar la necesidad de dejar atrás viejas identidades y adoptar nuevas formas de ser. Este sueño puede sugerir que estás en un periodo de cambio que requiere soltar lo que ya no te sirve y abrirte a nuevas experiencias y aprendizajes. Suscríbete para más videos.